De vuelta, gracias a todo el que me está escuchando a esta hora, lunes, arrancando la semana 104.5 Mix, Papá Radio en la casa. Ayer le hice la videoreacción a esta nueva canción de Kiko el Crazy y agradezco a todo el que la ha visto, ahora entre para mi canal de reacciones, Luis Reacciona y disfruta de esta nueva canción, se llama Soy Domi y a propósito quiero hablar de lo que a veces el público no entiende y me la voy a jugar en este momento. Me la voy a jugar y voy a poner un voto de confianza nuevamente por Kiko el Crazy que debido a la diferencia con otro artista, ya han hecho una mala campaña. Y responsablemente, Luis Nicor Porán, voy a hablar. Kiko el Crazy, un artista que muchos han de cierta manera puesto al menos por el simple hecho de él tomar un rumbo, tener una decisión propia de quitarse de un bando y dedicarse abiertamente a hacer música. Muchos lo vieron del bando del alfa el jefe por el simple hecho de que en momentos se dijo de todo con Rochi RD, le puso puntos claros y esto ha desatado una guerra fría de nunca acabar. Y luego de la canción trucho, oiga bien, luego de la canción trucho, si Kiko no hace su diligencia, si Kiko no se pone los pantalones y desarrolla su carrera, hoy no fuera Kiko el Crazy. Claro, hay un agradecimiento de una canción que sale y es donde él tiene la pegada real, pero en el negocio Kiko era una ficha muy conocida que había escrito canciones y había sonado más o menos. La pegada grande, porque no se le puede quitar su mérito, y lo digo a boca llena, es con la canción trucho. Eso nadie se lo puede quitar y el mérito lo tiene Rochi RD. Ahora, no es cierto que Kiko tenía que quedarse la vida entera aguantando fuetazo, ¿no? Cada quien decide y hace con su carrera lo que entienda. Porque si fuera por el simple hecho de grabar, los demás, no quiero minimizar a nadie, pero los demás que han colaborado, ¿están en igual posición que Kiko? ¿Están cobrando 15 mil, 20 mil dólares por un party? ¿Viven en Miami? No, que mucha gente ataca a Kiko, no está pegado a Whitney. Bueno, Kiko se mantuvo pegado y ahora hace música y los artistas internacionales le copian. Hace grandes negocios con sus canciones. Está firmado por una de las firmas independientes más respetadas en la industria, que es Wild Lion Records de Elias Wild Lion. Pero como muchos de ustedes no saben eso, se dejan programar y creen la sucia campaña que se le ha hecho a Kiko el Crazy. Y mire que yo tengo mucho que no hablo con Kiko. Esto lo hago yo de manera personal porque no me gustan las injusticias y hay gente, lamentablemente, que lo que hace habla disparate y mierda en redes sociales. Y me disculpan la palabra. Pero anoche yo subo, ayer en la tarde, yo subo un post de Kiko, ¿verdad? Simple. Simple. Yo subo un post con la canción nueva de Kiko, en el sentido de que ayer lo felicité, puse mi Instagram, porque mi Instagram es mío y yo decido, ¿a quién postear y no? Y veo que una canción que cae acorde dentro de toda la música que se está haciendo y el bombardeo de Dembow, de fronteo, de yo lo meto, yo lo saco, de yo la ratrillo. El tipo hace un tema limpio para la comunidad internacional y para el que se siente orgulloso de ser dominicano, que lo vamos a poner ahora. Y a mí comenzaron a criticarme en mi Instagram y dije, va a seguir, Luis, eso no está de nada, eso no sirve. Como le respondió a uno, bueno, claro, para tu gusto musical es una canción para gente de otra envergadura con un nivel exquisito, superior y a ti no te gusta porque tú no entiendes el sentido de la canción. Pero es un tema que comercialmente le suma mucho a Kiko. Un tema que no muere porque todos los años, 27 de febrero, se puede utilizar como una canción de recordar la dominicanidad. Marcas importantes del país, oiga bien que lo estoy diciendo hoy, 28 de febrero. Marcas importantes utilizarán esta canción para jingle, para promoción de diferentes productos, porque es una canción limpia y bonita. Porque una cosa no quita a otra, que yo diga que el tema está duro. No estoy diciendo que Kiko es el artista número uno actualmente, pero hay que reconocer y dársela cuando la tiene alguien. Bien, entonces es la mediocridad de muchos seguidores de la música urbana local de que, ok, fulano es contrario a mi artista, no la tiene. No, 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 que fulano dijo una vaina, no la tiene. Bueno, pero es naturalidad de que los artistas y el ser humano normal tenga diferencia. Porque cuántas veces tú no has discutido con un compañero de trabajo o con un hermano, un familiar, pues a uno eso se le pasa a diario. Entonces no quieran denigrar el trabajo que está haciendo Kiko. Está enfocado un álbum llamado El Domi que va a romper con colaboraciones de todo tipo. Hace poco tiró una canción con Joel y Randy, o mejor dicho, con Randy Nota Loca y Braulio Fogón. Y entramos a la plataforma de Spotify de Kiko, simple, porque a ustedes les gusta que él hable con números. Kiko el Crazy. Vamos a buscarlo. Kiko tiene en Spotify un millón quinientos mil oyentes mensuales. Esas son gente que en el mundo siguen la plataforma y consumen la música de Kiko el Crazy. Esa canción Soy Domi que salió madrugada de el sábado tiene nada más y nada menos que ahora mismo un millón trescientos mil en apenas un día de haber sido lanzada. Salió ayer, 27 de febrero. Está en tendencia. Y que al final quiere el público. O sea, ¿qué es lo que ustedes piden para darse la Kiko el Crazy? Que vuelva la alcaldía. Y me disculpan la comparación o la palabra. Que vuelva para atrás, rania. O sea, y no digo que los que están en la alcaldía estén raneando. El simple hecho de él salir y quizás no mantenerse subyugado al artista Rochi, que es con quien ha tenido encontronazos de la alcaldía directo, porque todos le tiran, pero con Kiko ha fronteado y peleado es con Rochi. O sea, eso no lo hace un tipo que la vida entera van a tener que vivir dándole fuego y dándole fuego. Este Kiko acaba de salir ahora en una de las películas que sale en marzo, que le va a sumar muchísimo a su carrera. Una película que será exitosa, donde esté este servidor también. Entonces, dénsela que el tipo la tiene. Esto fue lo que lanzó Kiko el Crazy. Se llama Soy Domi. Oiga el título. Soy Domi. Y escuchen la calidad de esta canción. Si yo no tengo la razón, usted ya me dice, Luis, ni no es así como usted está diciendo. En los comentarios también me lo dicen. Pero yo veo una mala campaña y empañándole y queriendo hacerle daño. Kiko no le para. Porque el que está bien económicamente y el que sabe lo que quiere en su proyecto y a nivel de negocio internacionalmente está facturando mucho dinero, no le para eso. Pero, coño, uno se quilla. Soy Domi. Estrenamos acá para la República Dominicana Kiko el Crazy en Mix 104.5 con Luis Nicorporama. Oigan eso, oigan eso. Dirige la canción. El video lo dirige Rodrigo Films. Ahí está la canción. Se llama Soy Domi de Kiko el Crazy. Yo le di mi veredicto. Ahora me gustaría escuchar al público a través del 809-566-1045 y el 620-9620. Saludos, buenas tardes. Mi hermano Luis. ¿Cómo tú estás, mi rey? ¿Qué es lo que? Tranquilo, Andrés, de este lado. Dime, Andrés. El que dice que se está muy disparate no sabe de música y no dominicano. Sencillo. Yo con el simple hecho de elevar la dominicanidad es un palo musical. Pero eso lo está resaltando, Luis. Está hablando de la banquera, de la patria, de nosotros, de Mangú, de la ropa con habichuelas. Dime. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Dímelo. Luis, yo te voy a dar una opinión personal porque tampoco puedo mandar la opinión de otro. Si tú te sientes orgulloso de ser dominicano, Luis, en verdad, esa canción a ti te tiene que agradar. Puede ser cualquier artista que la saque y es lo que se siente como orgulloso de ser dominicano. Y habla bien de su tierra. Y es un tema aparte de todo. Pero que una cosa no tiene que ver con otra porque tú puedes dársela a Roche ejemplo si tú eres fanático de Kiko, si lo estás haciendo bien. Eso no tiene que ver. Hello. Luis, ven acá. Adelante mío. Tu opinión del nuevo tema de Kiko y esta campaña sucia que yo siento le han montado al muchacho. Oye, yo escuché esa canción ayer. Todavía no he visto tu video de reacción, que no me la pierdo. Dale pa' llama esta noche, vela. Eso es un palo. Eso es un palo dominicano. Full, full, full. Un palo, un palo. Y los aires siempre van a hablar. Se hablaron de Dios y lo criticaron. ¿Qué? Imagínate. Que ojo, esa canción, el que no vive en República Dominicana y los que están en YouTube, me lo pueden confirmar. Esa canción la escucha alguien que tiene muchos años que no viene a su tierra. Y loco, esa canción le llega porque te habla del orgullo, que el colmadón, que el motoconcho, que la bichuela, que la bachata. O sea, hay gente que está fuera de su país que esto le da nostalgia y le recuerda de dónde vino. Hello. Tu opinión de lo nuevo de Kiko el Crazy, este comentario que yo he hecho, que siento que le tienen una campaña sucia. No, mi hermano. Te paro que tú siempre lo decís. Yo estoy 100% de acuerdo contigo. Este es un palo asegurado. Gracias. Buenas tardes. Mío, personal. Con papeles, documentos e ITVIC incluidos. ¿Qué es lo que? Mío. Dale. Pero ayer la sobrinita mía me dijo, tío, mira, vi que Kiko el Crazy, pero cuando yo estoy escuchando el tema, yo no pensaba que era él. Oye, es un tema como que Juan Luis guerra a esa gente así de alta cumbre. Le dijo, Kiko, toma, canta esto. Aportamos que fue así. Álvaro, oiga el nivel, como este seguidor ve el tema comparándolo con una gloria o dando intención de que un Juan Luis posiblemente lo escuche y diga, oye, pero eso está bien. Hello. Luirni, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante mío. Luirni, yo sigo aquí con el de Castillo sin princesa. Tiene mucho talento. Lo que pasa es que tú sabes que aquí hay que montarse en la ola para poder entrar. Sí. Y él fue muy inteligente con el trucho y lo hizo. Trucho, trucho. Sí, sí, o sea, él fue muy inteligente porque tenía que montarse en la ola. Tiene que hacer, tiene que hacer. Yo dije, eso suena comercial para cualquier campaña de esas marcas grandes que lo adopte, lo agarre y lo haga suyo. Vengo ahora, no se muevan a 104.5 Mix. No.